Música Llevo esperando mil años luz A que tu corazón se entregue a mi Mil caricias llenas de pasión Pero el te quiero nunca llegó Dame tiempo, tengo que partir Pues no me pienso quedar así Nunca mentiste acerca del amor Yo ya no puedo ocultar tu amor La verdad es que me duele tanto No decirte lo que siento amor Pues hay algo que arde en mi pecho Y no sé cómo apagarlo, abre mi corazón El momento en que me despedí Quedó tatuado tu recuerdo en mí Pues ha pasado ahora tanto tiempo Y no quiero aceptar la idea de no volverte a besar Dame tiempo, tengo que partir Pues no me pienso quedar así Nunca mentiste acerca del amor Yo ya no puedo ocultarlo, no La verdad es que me duele tanto No decirte lo que siento amor Pues hay algo que arde en mi pecho Y no sé cómo apagarlo, abre mi corazón La verdad es que me duele tanto No decirte lo que siento amor Pues hay algo que arde en mi pecho Y no sé cómo apagarlo, abre mi corazón La verdad es que me duele tanto No decirte lo que siento amor No decirte lo que siento amor Pues hay algo que arde en mi pecho Y no sé cómo apagarlo, abre mi corazón La verdad es que me duele tanto La verdad es que me duele tanto No decirte lo que siento amor No decirte lo que siento amor Pues hay algo que arde en mi pecho Y no sé cómo apagarlo, abre mi corazón La verdad es que me duele tanto No decirte lo que siento amor No decirte lo que siento amor No decirte lo que siento amor Gracias.